El diablote está asustado, si te entierran con las prendas puestas vas desenterrado Y que en paz descanse cojones, gasolina inundao Roncaera, flotecachi, pa' mi que tú sales rata Te vamos a quemar las patas, no vives lo que relata Quieres irte con Jerusalén, bebicho, dale trata Todas esas señas pa'l carajo, 27 de la mata El enemigo me zapea y la guardia no me atrapa Seguimos contando plata y dando...